Me encantan los batidos caseros, de fresa, de chocolate, pero el que más me gusta de todos es el de Oreo. Y hoy os voy a enseñar el secreto de mi batido de Oreo. Vamos a necesitar leche, un poquito, galletas de Oreo y helado de nata. Y para decorar por encima le vamos a poner un poquito de nata montada y unos trocitos de chocolate picados. Primero vamos a poner la leche en el fondo, para que al batir sea mucho más sencillo. Acordaros, siempre primero los líquidos. Abajo, ahora el helado. Y este es el secreto del batido de Oreo. El helado tiene que ser de nata. Le vamos a añadir por cada batido dos buenas bolas de helado. Una y dos. Y yo que soy muy golosa, un poquito más. Así. Y ahora le ponemos las galletas. Vamos a partirlas para ayudar así a la batidora. Y le vamos a poner cinco galletas de Oreo. Si os gusta, pues no tan dulce, ponerle menos, lo que queráis. Y ahora batimos. Así. Os aconsejo que no lo batáis del todo, que dejéis algunos trocitos grandes para que luego al final os los podáis comer. Y ahora solo queda decorarlo. Un poquito de nata montada. Unos trocitos de chocolate. Y para que sepamos de qué es, un Oreo. Y no podía faltar una palita. Espectacular o no. ¡Gracias! ¡Gracias!